¿Qué es el ambiente en el comercio? La verdad que yo he salido a la calle, yo he sido uno de los afectados también y he convivido, pues yo vivo en una zona comercial y convivo mucho con el comercio, entonces lo he vivido en primera persona, sé que mucha gente lo ha vivido en primera persona y bueno, los medios que se han puesto, tanto por bomberos, protección civil, policía municipal, policía y demás, pues han sido muy numerosos, Linacua, etcétera, etcétera. Y la verdad que cuando a ti te surgen unas circunstancias de estas y tienes que limpiar tu comercio, lo tienes que preparar, arreglar, achicar agua, la incertidumbre, los problemas, el material, ya como de por sí está el patio. Podríamos decir, pues la verdad que esta semana me he reunido con muchos asociados, he hablado con ellos desde Aziz, le hemos hecho toda la cobertura que hemos podido, los hemos llamado y le hemos dicho que cualquier necesidad que tuviesen de tratarse el tema de seguro, gestión de papeleo o comentarnos qué podían necesitar, pues ahí hemos estado una vez más al lado de nuestros asociados y del comercio de Linares. Y la verdad que cuando te pasa algo así, yo he visto gente derrotada, completamente derrotada, porque no fue una, fueron dos, tres, yo conozco establecimientos que hasta cinco veces y que tengas que estar sábado, domingo, da igual que hubiera pasado cualquier otro día de la semana, pero que tengas que tener el establecimiento el lunes preparado para dar un servicio, para cubrir las necesidades de los consumidores, la verdad que han hecho un esfuerzo titánico y es de aplaudir y de agradecer porque Linares ha seguido con su marcha comercial después de estas inundaciones que todos los que hemos podido verlas y los que hemos estado aquí, y los que no han estado también lo han podido ver a través de medios, fotografías y redes sociales, pues la verdad que se merecen un aplauso por mi parte, porque se han portado heroicamente. Si es verdad que desde aquí hacemos un llamamiento a que todos los medios, por favor, que todos los medios que obtienen el alcance, todos los esfuerzos que se puedan hacer desde las instituciones, por favor, que no lo dejen. Yo tendré reuniones con equipos técnicos, como lo llevo haciendo varios años, con el ayuntamiento, equipos técnicos, los profesionales que llevan el tema de la agua, las canalizaciones, etcétera, etcétera, y no solamente las he tenido yo, sino también con asociados que me han acompañado y no hemos ruinido desde con alcaldes a, como bien os digo, técnicos, vecinos, asociaciones de vecinos, etcétera, etcétera, pues pedimos, por favor, que todos los medios que estén disponibles y si no están, que se busquen para que esta situación no se vuelva a repetir y que la podamos entre todos, pues, olvidar, porque la verdad que miras cómo está hoy el día otra vez y hay una incertidumbre cuando tú cierras tu negocio, te marchas a tu hogar y estás en la ventana de tu domicilio, de tu vivienda, que lo que necesitas ha descansado un poco, pues, mirando el cielo diciendo, madre mía, la que puede caer. Yo sé que se esfuerza todo el mundo, sabéis que yo valoro mucho la labor que se hace en el pueblo de Linares por parte de todas las instituciones, pero pido que no se queden solamente ahí, que no haya un vale o un quedarse tranquilo. Sé que han trabajado, pero si hay que trabajar más y hay que llamar a más puertas, que lo hagamos y que encontremos los recursos suficientes para lo que se tenga que acometer, se acometa y esta situación, la verdad, pues, deje de existir. Todos sabemos las circunstancias de Linares, todos sabemos que la ciudad, lo que ha existido siempre con el tema de agua, pero tendremos que seguir trabajando porque esto, la verdad, que se minimice al máximo y las criaturas que están en los establecimientos y están en el día a día de su comercio, pues, no pasen estos berrinches y estos malos ratos porque la verdad que yo que he estado en la calle he visto que había gente bastante afectada. Gracias. 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 Gracias.